Buenas tardes, buen provecho desde nuestras casas hacia sus hogares, aquí empieza la telerealidad del show del mediodía, totalmente en vivo, via Live Connect, desde nuestra casa, en el estudio Ruskin, y desde sus casas, nuestros talentos. Hoy tenemos un invitado muy especial, es David Ortiz, David es un extraordinario ser humano a quien Dios le dio una segunda oportunidad, así como con el doctor Cruz y Minyan, Dios da segundas oportunidades, David pudo haber muerto aquel día, sin embargo está vivo, y está vivo para algo trascendente. David es una persona que no hace mucha bulla, pero desde hace muchos años hace unas ayudas sociales permanentes en Sedimat, en la fundación David Ortiz, de hecho nosotros hemos enviado muchos niños con problemas del corazón que se han resuelto allí. Y esa sensibilidad que sale a flor de piel de David Ortiz es lo que lo engrandece, lo que lo hace un gran ser humano, no es sus extraordinarias dotes como pelotero, como figura del béisbol mundial, sino el ser humano que es por dentro. Yo creo que eso es lo que hace trascendente. Uno puede ser un gran artista, un gran presentador, un gran productor, y, sobre todo en estos momentos, y, yo le decía a Laura, mi compañera, yo me imagino mucha gente multimillonaria, que en este momento tiene que estar acuartelada, o sea, el dinero, simple papel, ¿de qué vale? No puede ni alquilar un avión, no puede irse a un resort, no puede viajar, no puede comprarse todo lo que quisiera, y entonces, yo creo que de alguna manera esto es una lección que Dios nos está dando. El dinero es papel, es tarjeta cuando no le damos utilidad. Ojalá mucha gente con mucho dinero lo piense ahora y sepa que lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos. Esta enfermedad, esta pandemia ha matado a mucha gente con mucho dinero y le puede dar a cualquiera, no tiene discriminación. Yo quiero que lo reflexionemos. No estoy hablando pendejadas, sino cosas que me salen desde el alma y creo que cosas muy ciertas. Es como para que reflexionemos, el ego atrás, ¿de qué vale todo esto? Uno se pone a pensar, ¿de qué vale todo esto? La vida es tan frágil. Y busquémonos por dentro, señores. Unámonos. Y cuando esto termine, que solamente lo terminamos y nos unimos, ustedes verán que vamos a poder construir un mejor mundo. Hola, Ruskin, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Iván. Buenas tardes, buenas tardes al país. 50 años haciéndolo con mucho cariño para usted. Hoy se te ve muy relajado, Iván. Veo la barriguita que tengo. Aparte de... Y el afro, señores, no hay gelatina que pueda con este afro. Yo no quisiera... Mira, yo me he echado tres potes de gelatina, no hay manera. Yo no quisiera, Iván. ¿Y las canas? Yo no quisiera decirte algo, pero hablando con Ventura ayer fuera del aire, como él es tu amigo de muchos años, él tiene la confianza para hacerlo, yo no, fue Ventura. Él dice que te pareces mucho a... a... a Walter Mercado. ¡Andre! Que lo único que te falta... Tanto cariño que yo le estaba tomando a Ventura. Con mucho, mucho amor. Ruskin, tenemos un gran programa hoy. Así es. Vamos arriba. Así es. ¿Con qué iniciamos? Vámonos con los números, ¿no? Sí, vamos. Y me indica, Germán, aquí, Iván, que tenemos una oración del pastor, si gustas. Ah, muy bien, sí. Debimos arrancar con eso. Perfecto. Todos los días tiene que haber una oración breve, corta, al corazón. Adelante. Adelante, el pastor Vidal. Señor, Jehová, mi fin, y cuanta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Dios Todopoderoso, creador del género humano y sustentador del mismo. En el nombre de Jesús, el ruego, en nombre de todo el género humano que habita la faz de la tierra. Que nos dé entendimiento y capacidad para saber cuán frágil somos. Y enséñanos que no debemos vivir manipulando las cosas a nuestro antojo cuando dañamos a los demás. Porque tú nos llamarás a cuenta y nos pasará a juicio y nos condenará si somos culpables por haber dañado a los demás. Perdónanos y ayúdanos a vivir en paz con todos nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué bueno, reverendo. Qué bueno. No le hagamos daño a nadie. No le hagamos daño a nadie. Así iniciamos, Iván, poniéndonos en manos de nuestro creador y vamos de inmediato con el boletín que hace todos los días el ministro de salud. Hoy a las 10 de la mañana informa que hay 3.755 casos con 141 casos nuevos, 196 fallecimientos, una tasa de letalidad que continúa en los 5 puntos, casos descartados 8.474, recuperados 215 personas y se han procesado 12.229 personas de esta pandemia. Iván, una de las cosas importantes que dijo el ministro en el día de hoy es que se va a requerir el uso obligatorio, vamos a ponerte el video, el uso obligatorio de las mascarillas en lugares públicos. Y es que dice el ministro que debe de utilizarse mascarillas y guantes en todos los lugares públicos, sobre todo supermercados, bancos y los lugares donde las personas están yendo al día a día y se están aglomerando. También el ministro ha dicho en el boletín del día de hoy que sigue considerando que debe de contemplarse medidas un poco más drásticas para poder controlar el distanciamiento comunitario que se ha perdido en estos días. La gente anda como si nada estuviese pasando. De igual forma, Bájalo Baloy, Bájalo Baloy, gracias. De igual forma, Iván, el ministro hizo una diferenciación entre lo que son las pruebas rápidas. Para el que no lo sabe, mire, esto que usted tiene ahí son los que se llaman las pruebas rapiditas, Iván, estos cartuchitos, ¿no? Hay dos tipos de pruebas, población. La prueba rápida, que no es definitiva, es esta que ustedes ven en su pantalla. La prueba rápida, que no es definitiva, que mide anticuerpos. Esto le da a usted una idea si usted ha estado en contacto con el virus, pero esta prueba debe de ser luego ratificada por una prueba que se llama PCR. Esa PCR, la prueba, ¿verdad?, fiaciente del virus, el que no lo ha visto lo tiene en pantalla. Estas son las pruebas rápidas a las que se refiere el ministro y a las que se refieren constantemente las demás autoridades. Esta cosita le punchan un poquito de sangre, eso lo ponen en una tabletita, luego le ponen ahí una especie de líquido o reactivo y eso da un resultado que tiene que ser confirmado luego por esta prueba. Vamos a verla. Bájalo, baloy, por favor. Luego, usted debe de hacerse esta prueba, que es donde ha estado el, digamos, el encontronazo en el país. Esta es la prueba que se hace con los isótopos que van directo a la nariz. Me cuentan que es muy incómodo, que duele mucho y cosas, que es molestoso. Pero la mía me la hicieron por la garganta. Sí, sí, existen esos dos métodos, es correcto, Iván. De hecho, se ha felicitado a República Dominicana en esa prueba por la garganta que utiliza la saliva. Esta es la de los isótopos de la nariz, algunas personas, como Julio Clemente, se logró hacer esta. Y entonces, esa muestra que cogen van a una máquina. Esa máquina toma un tiempo y tiene unas capacidades de cuántas pruebas puede hacer simultáneas. Hoy el ministro hablaba de... Ah, una cosa, Ruskin. Dígame. Sí, cuando me hicieron esta prueba, tú sabes que me echaron una broma. La persona que me llamó me dijo, tengo que... ¿Cómo te digo esto, Iván? No, no, pero espérate, Iván, cuidado. No, oye, yo taquicardia durante dos horas. Me dijo, usted salió positivo, positivamente negativo. Te hicieron... Eso no se relaja. O eso no se relaja. Pero me dijo, no solamente usted está libre del COVID, sino también del dengue. ¿Y cuál es la otra? Y de la influenza. Y de la influenza, sí. Ajá. Ajá. O sea que... Correcto, me hicieron las tres. Claro. Mira, Iván, hay máquinas más sofisticadas que otras. Estas que vemos en la pantalla son máquinas sofisticadísimas, que tienen un alto nivel de hacer las pruebas y de hacerla en gran número. Pero en República Dominicana tenemos máquinas... Ve, esta es cuando te hacen la muestrita. Ahí está. Luego la ponen aquí en este frasquito y eso lo entran, obviamente, en una máquina que hace una prueba. Las que tenemos aquí, que yo sepa hasta el momento, son unas máquinas que tienen un número limitado de hacer las pruebas. También, ojo con esto, las pruebas en República Dominicana requieren de un protocolo. Las máquinas están programadas para cierto tipo de isótopo. Y ha habido una duda en cuanto a esto, porque, por ejemplo, hubo gente que donó un tipo de pruebas, pero no podían ser utilizados en la máquina que teníamos aquí. Una buena pregunta para el ministro, que se la vamos a hacer durante el día de mañana, es cuántas máquinas hay. Porque el embudo está llegando a las máquinas. Si lo que tenemos son tres, cuatro máquinas, yo no sé la cantidad, aunque vimos una licitación importante para la compañía Roche, pidiendo un montón de máquinas, pero no sabemos el estatus de eso. Una vez sepamos cuál es el estatus de hacer estas pruebas, estas son las más confliables. El ministro ha dicho que eso se va a acelerar desde mañana, Iván. Bien, gracias, Ruski. Bueno, hoy tenemos un programa de mucho contenido. Yo quiero en el próximo bloque que empecemos a desarrollar los contenidos, videos que tenemos, actualidad. Y alrededor de la una, una y diez, vamos a tener una conversación de cerca con David Ortiz. Ese grandioso ser humano, orgullo de la República Dominicana, que dedica su vida para ayudar a los demás. Y que yo sé, yo sé que él está consciente que Dios le dio una segunda oportunidad. Y él va a intentar y a tratar de ser más útil como ser humano. El show sale para todos. El show sale para todos.